a ver no me da tiempo a ponerme nada estoy nervioso es que son ahí 59 ya y esto normalmente está full programado vamos a ver miénteme en la cara Ubisoft miénteme en la cara por favor voy a creer en todas tus mentiras no te preocupes no lo buen traje no lo buen traje ojo un minuto gente vale se ve no hay ruido no hay sonido por ahora vamos a ver como nos mienten en la cara gente la máxima calidad posible vale todo bien se ha puesto en negro porque le he dado yo sin querer a tal vamos ¿quién es? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Nunca he conocido en mi vida. Nosotros. Nosotros. Mi familia. Fue en el nombre de unificación. No, 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 no. Estaba en el mundo muy bien. ¿Quién sabe nada sobre el mar? No, no, no. El océano llenó con nuevos barcos. Pero todos vienen de la misma riva. La gracia. Poder. 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 Vengeance. Poder. 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 Y nos tenemos que buscarlo juntos. Nos tenemos que aprender a confiar. Rebuild. Y seguiremos la escala. ¿Quién sirve? Nosotros somos la escala. Eso sirve la luz. ¡No! ¡No! Me lo compro. No se ve, estáis en un espléndose. ¿Quién sirve? ¿Quieres al menos? Llegar la luz. Que sale el 15 de noviembre Esto es un sin vivir Miénteme en la cara Ay Yo no puedo con esto Jejeje Que yo me emociono Bien rápido Yo me emociono bien rápido joder Gente Tenemos una cita el 15 de noviembre My love Yo te quiero mucho Pero El 15 de noviembre No se duerme En que cae En que cae El 15 de noviembre Cae viernes Jejeje No se duerme cariño No se duerme Jejeje 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 Que decir Cosas interesantes del trailer Cosas interesantes del trailer Lo primero Japón Ya se sabía que iba a ser en Japón Eso si que se sabía El tema del gancho Gancho, 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 gancho Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Por aquí El tema del gancho Si esta bien implementado Esto de aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Puede darnos una vida A toda la peña que nos gusta el sigilo? Que flipas Dos personajes Dos personajes Se conocen Van a ser muy cercanos ¿Serán los dos jugables? Quien sabe A lo mejor han decidido A lo mejor han decidido hacer dos tramas Puesto que los últimos Assassin's Creed No sabía muy bien Si querían estar En sigilo O en combate Así que lo más probable No, a ver Lo más probable es que solamente se Pueda utilizar al asesina ¿Vale? Pero A lo mejor también puedes usar al otro pago Para ir a lo puto loco Eh Y el sistema este De De La La nueva hoja oculta Que no es nueva O sea Eso ya se ha visto En No me acuerdo donde Pero ya se vio en su momento Puede dar mucho juego Joder Es que me Es que claro Yo Yo intento ser objetivo Yo lo intento De verdad Yo lo intento Pero no puedo Porque A mi me tiras esto Y Y yo ya estoy como Yo ya estoy poniendo Mi cuenta bancaria Es que Diciendo ¿Cuánto quieres? 100 euros Toma Pa ti Yo no sirvo pa esto Eh Gente Dicho esto A disfrutar A vivir A vivir Que Que la vida Es Por lo visto está chachi Así que Así que A ver A ver A ver que tal A ver que tal Dicho esto Ahora si Corto directo Que hoy hemos alargado un poco mas simplemente para Para ver esto Y Y Y motivarme yo solo Sean felices Como desperdices Y nos vemos luego ya por la noche Chao chao